En esta serie de videos hablaré sobre los diferentes tipos de estafas que hay en el mercado Forex y cómo la mayoría de estas estafas se están haciendo ahora en el mercado de las criptomonedas. Acompáñame en esta serie de videos que he preparado para ti sobre las estafas Forex ahora en criptomonedas para que aprendas cómo protegerte. Y en el video de hoy vamos a hablar de servicios de alertas o señales de trading Forex. Lo primero que debemos dejar claro en este video es que el mercado Forex no estafa a nadie, son personas estafando a otras personas. Por definición, una alerta o señal de trading Forex es un servicio que envía datos sobre cómo realizar operaciones en un par de divisas en Forex, usualmente dados en un momento y precio específicos. La señal es generada ya sea por un analista o por un sistema automatizado. Debido a su naturaleza, son enviadas usualmente mediante correo electrónico, mensaje de texto u otros métodos similares. Los servicios de señales de trading Forex se clasifican en cuatro categorías. Señales gratuitas. Señales pagas a un solo proveedor ya sea por análisis personal o análisis algorítmico. Señales pagas agregadas desde múltiples fuentes de señales o sistemas. Y señales pagas provistas por un software de trading instalado en el computador del trader, también conocido como Robot Forex o EA, las siglas en inglés para Expert Advisor. Los principales servicios ofrecidos por un proveedor de señales de trading Forex son Cifras exactas o aproximadas de entrada, salida y stop loss para operaciones en uno o más pares de divisas. Gráficos y o análisis de apoyo para las señales. Un historial del trading que muestra el número de ganancias o pérdidas por mes y o la relación de riesgo-recompensa. Gestión de cuentas, mediante la cual el proveedor de señales puede comerciar la cuenta de un suscriptor. Recursos educativos, ya sea a través de internet o teléfono. Y un periodo de prueba por un precio menor. En resumen, un servicio de alertas o señales de trading Forex le avisa al receptor de la señal para abrir una operación en un conjunto de pares de divisas en un precio o periodo de tiempo determinado. Concretamente, representa un patrón emergente en el mercado y un desencadenante para operar. Pero, un servicio de alertas o señales para trading Forex que consiste en un sistema basado en análisis técnicos, constituye en sí mismo una estafa indiscutible. Al igual que los bots o robots automáticos que vimos en el video anterior, la estafa comienza por la forma en la que se venden estos servicios. Es posible que veas anuncios publicitarios de estafadores que prometen que harás millones siguiendo sus señales. Son muchos los que, en el momento en el que empiezan a buscar información para invertir en Forex, están convencidos de que esto es muy fácil o yo seguro que tengo suerte. Y al poco tiempo descubren que ni es tan fácil, ni tampoco con que cuentan con tanta suerte. Realmente son pocos los que pueden vivir solamente de los beneficios que les aporta su buen criterio a la hora de invertir. Alguien se dio cuenta de ello y quiso aprovechar este nicho de mercado que engloba a todos los que Quieren invertir, pero no tienen el tiempo ni la paciencia para aprender equivocándose. De ahí surgieron las empresas proveedoras de señales que se encargan de poner al servicio del inversor una patrulla de especialistas en finanzas que le orientan sobre los mercados y le recomiendan por qué inversiones vale la pena apostar. Recuerde que los proveedores de alertas o señales no son brokers. Ellos no lanzan la operación de compra-venta como tal al mercado. Por norma general, de ello deberás encargarte tú. Si decides contratar un servicio de alertas o señales, cuando diseñes tu plan de control de capital, deberás tomar en cuenta, además del costo del servicio de alertas o señales, que suele ser un porcentaje del beneficio, las comisiones del broker intermediario. Un buen broker de alertas tendrá un apartado en su página web dedicado a demostrar su eficiencia, en el que resumirá sus resultados de los últimos días. Pero si lo ves todo en verde, desconfía, a menos que te adjunten un certificado emitido por una firma auditora acreditada de sus resultados. Recuerda, ellos no tienen por qué estar publicando resultados reales. Suelen ofrecer al usuario herramientas de análisis e instrumentos financieros para elaborar su propia estrategia de trading. Según el tipo de trader que seas tú, te ofrecerán distintos tipos de servicios de alertas. Si te gusta invertir sin prisa, te facilitarán alertas de un día para otro. Pero si eres de los traders a los que llevan mucha prisa, también encontrarás quien te alerte en un mismo día o incluso con minutos de diferencia para aprovechar los cambios al minuto en los mercados, esto que también es conocido como scalping. Evidentemente, cuanta más improvisación haya, mayor es el riesgo. Si bien esto de las señales puede parecer muy útil, ya que a diferencia de los bots o robots, tú tienes la posibilidad de tomar la última palabra o decisión sobre si operar o no, el servicio de señales está programado para un conjunto constante de reglas. Como se mencionó anteriormente, el mercado de divisas está en un estado de cambio constante, mientras que el servicio de señales Forex podría haber sido rentable en el pasado, no hay garantía de que vaya a hacerlo en el futuro. Adicionalmente, no vas a tener ni idea de la base del mercado, ni de las causas, ni cómo el trader ha llegado hasta ellas. Lo único que sabes es que el profesional te está diciendo que es un buen momento para comprar o vender y tú lo vas a hacer. Al final, te estás confiando en los análisis de las fuentes de terceros que ni siquiera son los tuyos propios. Youtubers de canales de criptomonedas que te hablen de servicios de señales de trading. Una búsqueda en el buscador de YouTube con las palabras claves, alertas, señales, criptomonedas. Las primeras cuatro páginas de los resultados muestran esto. Y algunos quizás todavía se estén preguntando, ¿y dónde está la estafa aquí? Pues esa no es la pregunta correcta que te tienes que hacer. La pregunta correcta que te tienes que hacer es, Si los servicios de alertas y señales para el trading de las criptomonedas son tan rentables como ellos dicen que son, ¿por qué los generadores de estos servicios de señales quieren compartir sus ganancias con terceros? Si eso fuera cierto, lo más probable es que estas personas ya no estarían en el negocio de ofrecer señales. El único beneficio real para estas personas son los ingresos por las ventas de los servicios de alertas y señales. Señores, en el mercado Forex no existe la manera de ser consistente y ganador de forma automatizada. Las condiciones del mercado cambian y el pasado del mercado tiene poco efecto en el futuro de ese mismo mercado. No sabemos a ciencia cierta que lo que sucedió en el pasado se vaya a repetir en el futuro. Son demasiadas variables a considerar. Al hablar en su canal de YouTube sobre estos servicios de alertas y señales para el trading de criptomonedas que le cuestan tiempo y dinero a las personas, pero que cuya efectividad está cuestionada, estos youtubers, quieranlo o no, se están convirtiendo en cómplices de estas estafas. Ahora escuche bien esta parte. Hasta ahora yo, Javier Saavedra, no he visto al primero de estos youtubers que le diga a sus decenas de miles de seguidores y a los que todos los santos días ven sus videos de análisis diario que ellos, los youtubers, le digan algo así como esto. Es un ejemplo. Señores suscriptores, yo, youtuber Gurú Máximo, he probado por el tiempo suficiente este servicio de alertas y señales para el trading de criptomonedas que les traigo hoy aquí. Y quiero demostrarles cómo este servicio de alertas y señales que se basa en el análisis técnico para comprar y vender produce una verdadera ganancia. Para que ustedes, mis más fieles seguidores que ven mis videos de análisis diario todos los santos días se puedan beneficiar de esta maravilla de servicio. Estoy segurísimo de que usted tampoco ha visto un video así aquí en YouTube, ¿verdad? Y sí, ya sé lo que van a replicar algunos de sus seguidores. Es que el trading y el análisis técnico no es una ciencia exacta. Ah, pero entonces que me digan eso desde un principio. Que de lo que estamos hablando hoy, ahora, entonces es de economía. Y ya sé que el charlatán que tengo enfrente es un imitador barato del comediante estrella Cantinflas. Estos youtubers, quienes en sus videos de, entre comillas, análisis diario de todos los santos días pueden estar hablando hasta por 20 minutos o más. Y cuando sus más fieles seguidores le preguntan, o cuando el video se hace en vivo y les preguntan concretamente sobre si el Bitcoin o cualquiera de las otras criptomonedas en las próximas horas o días va a subir o va a bajar, la respuesta es, puede ser que sí o puede ser que no. Esta respuesta es equivalente a que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Señores, si el trading basado en análisis técnico no es una ciencia exacta para utilizar la misma frase que utilizan los seguidores que quieren justificar lo injustificable, yo creo que lo más ético y lo más correcto es que tú, youtubers, se lo digas precisamente a las personas a las que les pretendes hablar, promocionar y o vender un servicio de alerta de señales de trading. Pero no omitas la letra pequeña de esta situación porque no es ético ni es correcto. Al utilizar su canal de YouTube para hablar, promocionar y o vender estos servicios de señales que le cuestan tiempo y dinero a las personas, pero cuya efectividad está cuestionada, estos youtubers, quieran o no, se están convirtiendo en estafadores. ¿Por qué? Porque las leyes dicen, todo lo que implique un pago a cambio de la obtención de un bien o servicio, mediante el cual no recibes el beneficio aclamado, constituye una estafa, y si esa persona o empresa reincide en su acción, se convierte en un estafador. Si usted al comprar ese servicio de señales no obtiene los resultados prometidos por el vendedor del servicio, consulte a su abogado. Esa persona puede ser perfectamente demandada por la venta de ese servicio fraudulento. Para finalizar este tercer video de la serie de videos Estafas Forex, ahora en criptomonedas, recuerde las palabras sabias que dijo Mark Twain. Y recuerden lo que hemos aprendido en videos anteriores. En el lejano oeste, durante la fiebre del oro, más dinero ganaron los vendedores de picos y palas, que lo que ganó el minero promedio tratando de extraer oro. Por favor ayúdenme a compartir este video, si sabes de alguien que haya sido víctima de estos supuestos gurús, o expertos en criptomonedas aquí en YouTube, y que lo que están es buscando estafar a la gente. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. En la descripción del video de hoy, dejaré un glosario de los términos utilizados, así como otras informaciones que yo sé van a ser importantes para usted. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal, y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.